Sueño ser campeón del mundo Hoy luchando quiero estar arriba Soy valiente, el boxeo es mi vida Soy humilde, estoy entrenando duro Armando Sánchez es mi nombre Me dicen lagartijo por el estilo que tengo Cuando peleo yo no estoy solo Barrio de campeones me acompaña Andamos al millón entrenando muy duro Con el rato González tuve mis inicios Quiero decirle que no me he olvidado de él De mi profe siempre sigo sus consejos Sacra mexicana corre por mis venas El peligro a mí ya no me espanta Por mi gente me la juego donde sea Soy veloz al tirar combinaciones Soy muy ágil esquivando los trancasos Con mis guantes me la juego con cualquiera De ese morro me gustaron los trancasos Con mis puños me he ganado lo que tengo Y sígale pegando duro compa lagartijo Y puro barrio de campeones oiga Sueño ser campeón del mundo Hoy luchando quiero estar arriba Soy valiente el boxeo es mi vida Soy humilde estoy entrenando duro Armando Sánchez es mi nombre Me dicen lagartijo por el estilo que tengo Cuando peleo yo no estoy solo Barrio de campeones me acompaña Andamos al millón entrenando muy duro Con el rato González tuve mis inicios Quiero decirle que no me he olvidado de él De mi profe siempre sigo sus consejos Sacra mexicana corre por mis venas El peligro a mí ya no me espanta Por mi gente me la juego donde sea Soy veloz al tirar combinaciones Soy muy ágil esquivando los trancasos Con mis guantes me la juego con cualquiera De ese morro me gustaron los trancasos Con mis puños me he ganado lo que tengo Sueño ser campeón del mundo Hoy luchando quiero estar arriba Soy valiente el boxeo es mi vida Soy humilde estoy entrenando duro Armando Sánchez es mi nombre Me dicen lagartijo por el estilo que tengo Cuando peleo yo no estoy solo Barrio de campeones me acompaña Andamos al millón entrenando muy duro Con el rato González tuve mis inicios Quiero decirle que no me he olvidado de él De mi profe siempre sigo sus consejos Sacra mexicana corre por mis venas El peligro a mí ya no me espanta Por mi gente me la juego donde sea Soy veloz al tirar combinaciones Soy muy ágil esquivando los trancasos Con mis guantes me la juego con cualquiera De ese morro me gustaron los trancasos Con mis puños me he ganado lo que tengo Y sígale pegando duro compa lagartijo Y puro barrio de campeones oiga Sueño ser campeón del mundo Hoy luchando quiero estar arriba Soy valiente el boxeo es mi vida Soy humilde estoy entrenando duro Armando Sánchez es mi nombre Me dicen lagartijo por el estilo que tengo Cuando peleo yo no estoy solo Barrio de campeones me acompaña Andamos al millón entrenando muy duro Con el rato González tuve mis inicios Quiero decirle que no me he olvidado de él De mi profe siempre sigo sus consejos Sacra mexicana corre por mis venas El peligro a mí ya no me espanta Por mi gente me la juego donde sea Soy veloz al tirar combinaciones Soy muy ágil esquivando los trancasos Con mis guantes me la juego con cualquiera De ese morro me gustaron los trancasos Con mis puños me he ganado lo que tengo Sueño ser campeón del mundo Hoy luchando quiero estar arriba Soy valiente el boxeo es mi vida Soy humilde estoy entrenando duro Armando Sánchez es mi nombre Me dicen lagartijo por el estilo que tengo Cuando peleo yo no estoy solo Barrio de campeones me acompaña Andamos al millón entrenando muy duro Con el rato González tuve mis inicios Quiero decirle que no me he olvidado de él De mi profe siempre sigo sus consejos Sacra mexicana corre por mis venas El peligro a mí ya no me espanta